Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes de este mundo de la tecnología En esta ocasión les traigo 3 noticias que si que están interesantes, así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles Bueno gente, la primera noticia en esta ocasión es que se han filtrado todas las características y también el diseño de los Samsung Galaxy A60 y A70 Dos teléfonos gama media, medios gama alta que van a contar con características muy interesantes y en esta ocasión les voy a detallar algunas de ellas Vamos a comenzar por el Samsung Galaxy A60, un teléfono que va a contar con una pantalla Infinity O, o sea que va a contar con agujero en la pantalla como alternativa al notch Y también en esta ocasión vamos a encontrar en su parte trasera una cámara triple Además como pueden ver en esta ocasión la pantalla de este teléfono va a ser de 6,3 pulgadas Un detalle que me gustó bastante es que este teléfono va a contar posiblemente con una batería de 3,410 mAh Y también como pueden ver en pantalla el lector de huellas dactilares se va a encontrar en la parte trasera Bueno gente, ahora bien vamos a pasar a el Samsung Galaxy A70 Un teléfono que como pueden ver va a contar con notch tipo gota lamentablemente Y también va a contar con una triple cámara trasera estilo más o menos como lo que vamos a ver el día de mañana en el Power P3 También este teléfono va a contar con un lector de huellas dactilares bajo la pantalla Esta pantalla va a ser de 6,7 pulgadas y también va a contar con una batería de 4,400 mAh Una batería bastante grande Bueno gente, estos son los detalles que se conocen hasta ahora sobre estos Samsung Galaxy A60 y A70 Comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre estas filtraciones Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión tiene que ver con Apple Ya que el día de hoy la compañía desarrolló su evento esperado en donde lanzó varios servicios En primer lugar podemos encontrar Apple News Plus Un servicio de suscripción mensual con un costo de 9.99 dólares si no mal recuerdo En donde vamos a tener acceso a una gran variedad de revistas Entre estas vamos a poder encontrar New York Times También vamos a poder encontrar The Wall Street Journal Entre otras revistas interesantes Luego vamos a poder encontrar servicios o aplicaciones como por ejemplo Apple Arcade En donde vamos a poder encontrar una gran variedad de juegos Y también vamos a pagar una suscripción mensual En donde vamos a tener acceso a una gran variedad de videojuegos Y vamos a poder jugarlos sin conexión a internet Bueno gente, también el otro servicio tiene que ver con Apple Pay Y es que en esta ocasión Apple ha lanzado o ha relanzado Apple Wallet Y también ha lanzado una nueva tarjeta llamada Apple Card Que más bien es una tarjeta de crédito de la misma compañía Con la cual vamos a poder recibir recompensas O más bien como le llama la compañía Daily Cash Dependiendo nuestras compras Ya sea de un 1%, también 2%, 3% Todo dependiendo de las cosas que compremos con la tarjeta Estas recompensas según dice la compañía Se van reflejando diariamente en nuestra tarjeta o cuenta de banco Y vamos a poder utilizarlo donde nosotros querramos Realmente sí que es un concepto bastante interesante Yo personalmente me gustaría probar esto Y también hablando un poco sobre las mejoras que podemos encontrar en Apple Wallet Es que ya vamos a poder encontrar un resumen bien detallado de nuestros gastos Bueno amigos ya el próximo lanzamiento que podemos encontrar Son 3 nuevos servicios relacionados a Apple TV En primer lugar vamos a poder encontrar la aplicación de Apple TV completamente renovada Y también vamos a poder encontrar un nuevo servicio llamado Apple TV Shows En donde vamos a poder pagar una suscripción mensualmente Aún la compañía no ha detallado cuánto se va a pagar por esto Pero vamos a pagar un monto en específico Para poder adquirir canales de televisión o de cable También encontramos otro servicio relacionado con Apple TV Llamado Apple TV Plus En donde encontramos shows producidos por la misma compañía Ya pronto quizás encontremos películas Pero por ejemplo en esta ocasión la compañía invitó a los actores Para que hablaran sobre sus experiencias relacionadas a este nuevo servicio Encontramos shows como por ejemplo Amazing Stories The Morning Show, Dickinson, Defending Jacob entre muchos otros Y también encontramos una colaboración con Oprah Winfrey El cual no está para nada mal Bueno gente ya la última noticia en esta ocasión Tiene que ver con los Power P30 P30 Pro y P30 Live He hablado mucho de estos dispositivos en el canal Por el gran apoyo que le han dado Y el día de mañana ya por fin van a ser lanzados de forma oficial Pero vamos al punto Y es que se han filtrado varias imágenes de estos dispositivos Específicamente el Huawei P30 Pro Como pueden ver en pantalla Se ve la caja del dispositivo Y también su fabuloso color Parece un Twilight Pero se ve bastante bien Como pueden ver encontramos su respectiva triple cámara Y un diseño que parece ser de cerámica o cristal Pero se ve muy pero muy bien También otra filtración que me llamó muchísimo la atención Es relacionada al lector de huellas dactilares Debajo de la pantalla que van a traer estos dispositivos Como pueden ver va a ser muy pero muy rápida La respuesta del dispositivo A la hora de ejecutar una lectura de huella Y o sea que el dispositivo va a ser bastante premium Y vamos a poder catalogar a la línea P de Huawei Como una línea gama alta premium por fin Bueno gente en esta ocasión no quiero preguntar mucho Sobre las filtraciones que hay sobre estos dispositivos Para que así tengamos la expectativa para el día de mañana Así que recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología Y también recuerda comentar aquí debajo Que opinas tu sobre todas estas noticias que hemos tocado en día de hoy Y nos vemos en la próxima entrega de El Jordan News